Buenas noches, buenas noches a todos los compañeros panelistas. Yo quiero regresar diciendo lo siguiente. Todos los que hemos venido aquí, venimos con expectativa de que ojalá todos construyamos con un ladrillo para cumplir el incendio de la vida. A eso hemos venido. Por eso estamos aquí. Y por eso tenemos que plantear algunas cosas muy elementales. Razón no tiene el que levanta la voz o insulta o adjetiva más. Eso esconde carencia de contenido, de propuestas. Y también de curvas y responsabilidades. Y eso tenemos que señalar como absoluta claridad. Miren, se habla de cosas nuevas y se utilizan los mismos argumentos toda la vida. Nosotros queremos la unidad de todos, sin exclusiones, todas las señas, todos los sectores sociales oprimidos, marginados, excluidos, maltratados, descontentos con este modelo. Todos, todos aquellos que quieren el cambio en nuestro país, unos que van más, otros menos. Pero queremos juntarnos en un solo puño, porque sabemos que si no lo hacemos, este modelo se va a consolidar. Porque sabemos que si corrobamos la unidad, y adjetivamos y insultamos y descalificamos, lo único que hacemos es trabajar con el enemigo. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? ¿O qué cosa es lo que quiere? ¿Cuál es la estrategia del enemigo? ¿Qué es lo que quiere? Consolidar este modelo. ¿No es así? ¿Qué es lo que quiere? Polarizar la lucha electoral entre ellos. Por eso las fiestas solamente aparecen entre ellos. Hay descontentos, sí. Pero no hay un contrapeso de los locos que están fraccionados. Porque ¿qué sigue primal? El caudillismo, el personalismo. Y el personalismo, el caudillismo es, a lo mejor, es recontra bien. Hablar de candidatos naturales a estas alturas, es bueno, es democrático. ¿Representa a lo nuevo? ¿Por qué no se somete a una elección interna? No, ya tiene el candidato de la temana. Él es el predestinado, el Mesías. El único. El resto no sirve. Pero se habla de la mala unidad. ¿Sí o no? Y el resto no sirve. No sirve esto, no sirve esto, no sirve esto. Y la vieja consigna demológica. La única unidad es con el pueblo. Lo demás no sirve. El único partido es el mío. Lo demás no existe. El único candidato capaz de llevarlos al cielo, soy yo. El candidato natural que nadie ha elegido, él mismo. Pero sin embargo se habla, ¿cierto de qué? De renovación, de cambio. El nuevo, eso de contradecir viejos contra jóvenes, la lucha internacional, es nuevo, es lo más viejo que existe. Es lo más reaccionario que existe. Porque nos necesitamos todos, todas las generaciones. No opuesto al tanto generacional, no sin exclusión de las otras generaciones. No, pues no, si no va a ser una lucha entre quienes tienen que ir y quienes tienen el nivel electoral de tres cuerpos. Es una barbaridad. Es demagogia. Demagogia con mayúsculos. ¿Se habla de aliados con gente manchada de las manos de sangre? Oiga, si para gobernar se hace alianza como es el sendero. A ver. Yo me pregunto. ¿Qué es el bueno? ¿Sendero entre en los copáculos? ¿Ah? ¿Se ha hecho alguna autobica una vez? Hay cosas pues que a nosotros no nos van a engañar. Y por eso venimos a acelerar que nosotros planteamos la más gran unidad de todos y todas. De todas las generaciones, de todos los sectores explotados y oprimidos. De todos los descontentos. De todos los desconocidos de tantas traiciones. Nada con la ultra derecha. Nada con lo que continuamos ellos. Y nada también con quienes asesinaron a nuestros hermanos. Campesinos, estudiantes y maestros que fue el senderismo y sus aliados. Y no nos van a confundir. Nos conocemos tanto que en nuestra nariz se nos quiere encuantar. ¿Qué hacer para vencer al neoliberalismo? Que es cualquier enemigo. Se le va a hacer solamente con la lengua al que continúan insultando, introduciendo la corrupción interna entre nosotros. Pretendiendo descalificar a todo lo demás. ¿Eso no les parece algo familiar? ¿No es fundamentalismo? ¿No es mercenismo? ¿Cuántas veces hemos escuchado ya de poner mi certificación al servicio de unidad? Y sin embargo escuchamos aquí cosas lamentables. Y lo digo con absoluta certeza. No puedo permitir que se descarifiquen así a todos. Es decir, el único que va no soy yo. El único que va para Dios es el mío. ¿Qué se pasa? El enemigo no puede ser así. El enemigo nos quiere deídos enfrentados. Y por eso estamos de acuerdo con la propuesta de que solamente podemos vencer a este enemigo monstruoso, grandazo, inmenso, con un solo proyecto, con un solo frente y con una sola candidatura. Si hay diversos candidatos, pues elijamos, votemos. Si no me gusta A, B, Z, no voto por ellos pues, voto por el que yo quiero. Pero es una vieja práctica lamentable. Aún en la propia izquierda, hablando de renovación, pero haciendo lo mismo. Descalificando de la temática. Nosotros planteamos elecciones primarias, donde efectivamente cada ciudadano vota por el candidato que cree más conveniente. Vamos a ser un paréntesis de los amigos. El señor García Núñez. El candidato a la presidencia de la República. Y estamos hablando de pre-candidatos. No hablando de calidad. Yo le pregunto. Elegir a los candidatos democráticamente. Esa práctica democrática. Es algo nuevo. Consagrar candidatos ya naturales. El nuevo es el viejo. Es el conservatorio. Por eso, únete. Ahí estamos de diversas corrientes, de diversas opciones. Cada uno está proponiendo un candidato. Entre ellos también, Juden. Si me gusta Juden, votaré por él. Si no me gusta, no voto, voto por el otro. Yo voy a votar por Gonzalo García Luz. Yo voy a votar por él. Yo voy a votar por él. Yo voy a votar por él. Desde que la presidencia de la República tiene como suficientemente, creo yo, política, técnica, moralmente, históricamente, siempre ha estado en la orientación del cambio de la justicia social. Pero de antemano no podemos palimizar. Cuando haya eventos de polémica, iremos a polimizar. Pero cuando haya eventos como este, compañeros y amigos, venimos a proponer. Y por eso nosotros adherimos totalmente a la necesidad de construir un solo frente, la unidad de todos los frentes, los sectarios, los mesiánicos, los absolutistas, los fundamentalistas, en realidad, van a hablar muchas cosas. Yo no voy a aportar la unidad, porque para ellas dicen, toda la unidad, pero pase por aquí, policía. El mejor candidato, ninguno vale, solamente yo. Y lo repito por segunda vez. Nosotros, compañeros y amigos, estamos en esa ruta, trabajando con la más grande unidad de todos los partidos. Y no caer en la demagogia. Nada le costaría, ¿cierto?, levantar la voz, dar un discurso de afectación. Entonces, motivarlos a ustedes, y después voy a mi casa y se van a su casa. ¿Y qué me ha planteado este para la unidad? Liquidar a los demás compañeros, para quedarse solos. ¿Eso es bueno? ¿Eso es bueno? ¿Eso es correcto? Termino diciendo lo siguiente. Dos cosas. Vamos a trabajar por la unidad de todos. Vamos a empujar y a incentivar y a construir eventos como este, pero por la unidad. Donde todos digamos, compañeros, usted candidato, usted candidato, usted también, usted candidato, una docena. Vayamos a unas elecciones. Y ahí que el pueblo nos eliga. Esa es la única manera de construir la unidad. Porque lo otro, que es la que sale en la división, compañeros, si hay dos o tres candidaturas presidenciales naturales, ya nos creamos. Ya sabemos quién va a ganar. Y las cosas van a poder ir peor. Y lo otro que quiero aquí, que me acompañen, en el sentido siguiente. Tenemos al presidente del movimiento de la evaluación social preso, a Gregorio Santos Guerrero. Esa es una opción absolutamente injusta, completamente prepotente, inhumana. Y por eso también lucharemos en este proceso político-versal por lograr su libertad, compañeros. ¡Viva la unidad del pueblo! ¡Viva! ¡Viva la unidad del pueblo! ¡Viva! Muchas gracias. Muchas gracias.